O sea, ¿le tienes miedo a Enrique Santos? ¿Así? ¿Usted es lo que te ha preguntado? ¿Esto no le tienes miedo a nada? ¿Sí? ¿Pero por qué no le hiciste que le tenía miedo a Enrique Santos y yo lo quería invitar? No, no es que yo le tenga miedo a Enrique Santos, es que cuando me dijeron que él iba a venir, le dije que me tenían que dar 10 mil dólares mínimo. ¿Y eso por qué? Porque no es nada. Entonces, compartir el ser conmigo le tiene que costar. Y como no tiene nada para pagarlo, por eso no vino. Es que Juan Manuel Cortés es uno, él quiere seguir la historia. Hay otra cosa que faltó. ¿Ustedes no dijeron cómo se había consumado este amor? Porque se habían visto, se habían dado un piquito una vez en una Navidad, después se habían vuelto a ver. ¿Cómo se inicia esta relación, Yorca? Nos juntamos en una fiesta muy bonita, familiar, hace un cumpleaños. Y la pasamos muy padre, y empezamos un noviazgo muy bonito, muy tranquilo, muy común. Me contaron que iban al baño y fueron juntos al baño. Ah, esas son las travesuras extras. Ya. Había una cola muy grande, lo que pasa es que yo... Y después fueron juntos al baño de nuevo. Sí. Y volvieron a ir al baño de nuevo. ¿Cuántas veces van a ir? Sí, a la cuarta le enseñé el cachibongo. Ah, no, cómo saberlo. No, no. Te conozco. Pero se fueron después a una discoteca. Ahí. Ahí es donde... ¿Tú alguna vez te habías fijado en él? Sí, siempre lo había visto. Me gustan mucho las personas que con profesionalismo aman el escenario, se producen, se preocupan por estar siempre bellos e impecables. No me gusta el artista que se sube a un escenario con una mezclilla y una playera. No me gusta. El escenario es para brillar. El escenario es elegante. El escenario es para invertirle. El escenario es para respetarlo, porque el escenario... Tú le debes respeto porque se debe al público. Bueno, eh... Y él es así, él es muy artista. Él es muy, muy entregado a su carrera. Él invierte, él se preocupa. Es muy como yo. Como tú, mi amor. Y sabes qué, a veces en nuestro hogar llegamos a un evento como ayer en la calle 8, que el público, gracias a todo el público, lo derrotó tanto amor. El público, el pueblo nos quiere. Y es lo que a mí me deja muy feliz. Llegamos a casa y en vez de llegar cansados, no. Tenemos la euforia, nos tomamos un tequilita, saqué la guitarra, cantamos, cachondeamos. Hicimos el amor, hicimos un show. Hicimos la producción de un show. Que vamos a tener en Estados Unidos San Francisco. No me digas, pero ya están haciendo un show a los dos puntos, pero una compañera de Tania, tampoco les crea a ustedes, ustedes de algunos son verdad, porque estuvieron con ella, con Carolina Sandoval. Yo no puedo pensar que tanta hipocresía que yo estoy percibiendo al lado mío, sea cierta, porque yo, si yo veo a la ñurca, y yo siento que es una mujer falsa, porque no le creo el romance contigo, Eduardo. La reina del escándalo, ¿sabes tú? Sí, pero entonces decidete, porque acabas de decir hace cinco minutos, que tú no eres la reina del escándalo, y que no eres una mujer escándalo, y que solo una pareja escándalo. No, 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 yo no he dicho que no soy la mujer escándalo, yo soy la mujer que dice las cosas por su nombre. Y yo también. Tú vives y tragas de personajes como yo. ¿Y tú de qué tragas, cariño? Yo voy a darle la a** a idiotas como tú. Mi vida, es que esto es una publicidad, esta relación que tú tienes con Eduardo, me parece a mí que es pura promoción. Yo creo que es un punto de vista, perdón, esto es una broma de viejas, mujeres como tú que están preocupadas porque no se le ve a la celulina. Mi vida, ¿qué te quieres también? No, cuidado, mami. Ah, claro, a mí no me voy a dar la belleza. Divina, 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 divina. Me encanta, me encanta que no tengas la celulina. Con la pena. Yo no quiero saber, espérate un momentico. Ay, 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 esa toma me encantó. Qué perfil más perfecto. Qué buena, qué buena tú estás, chica. Oye, pero tú estás buena, tú vas a pelearme. Luguita, tú estás buena. Tú vas a pelearme a todos lados. No, yo no voy a pelearme. En el pedido es taldar. Usted me hace preguntas con ética, yo le respondo con ética. Si me falta más respeto, yo le respondo con la misma rabalería y la misma mediocridad que me le pregunta. ¿Y tú qué preguntaste está en tu programa? Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar muchísimas veces con Nurka. He seguido sus amores con todos. He tenido oportunidad de hablar con ella y con sus respectivos amores. Y yo me he convertido casi como que en la biógrafa de los amores de Nurka Marcos. He estado con ella en su casa en México también y tuvo oportunidad de hacer una entrevista muy extensa en donde ella hablaba de cada uno de sus amores. Además, ha tenido unas experiencias muy dramáticas con anteriores, con algunos para el... Contigo no tuvo problema, pero con Carolina Sandoval no quiso que viniera. Claro, con Carolina no quiso que viniera, pero es que además yo pienso que a Nurka, Nurka se le está un poquito pasando la... Se le está pasando un poco de las rayas en el sentido de que, como ella bien dice, si ella la prende, si ella la toca, ella está ella. Pero entonces en el momento en que ella empieza a agregarle vulgaridades, groserías, ahí es donde ella se pasa de las rayas. Y con todo respeto se lo digo porque ella sabe que yo le tengo muchísimo cariño. ¿Por qué? Porque se empieza a olvidar la gente de lo talentosa que es Nurka. Déjame ver la experiencia que tú tuviste con ella, ahí está, ahí está la experiencia. Ahora te voy a hacer una acción criticable. Mira, los muchachos están... ¿Por qué eso si lo critican? No es más bajo... patrotear a una mujer con talento. Explotarla a la cara del mundo. No es más m***o que eso, que lo que yo acabo de hacer. Bueno, bueno, aplaudo a esto ahora, el doctor Antonio. Yo le aplaudo. Yo le aplaudo y la defiendo y la cuido, don Francisco. Y estoy en su tren. Y eso es la gocha de ella porque Juan Antonio no pagaba la manutención de... No, nada que ver, estamos hablando de los hombres que padrotean y explotan y le quitan el dinero a las figuras, a las mujeres de la farándula. Y sin embargo no se les cuestiona que son unos padrotes descarados que le roban el dinero al talento de las mujeres y nadie los cuestiona. Y el otro pobrecito aquí, el fracito Juan Manuel de Cortés, de la revista Cera y Novela. ¿Tú también tuviste tu experiencia con ella? Yo doy mi experiencia porque hace aproximadamente dos años publiqué unas fotografías de dos hijos de Niurka usando con un cigarro en la mano. Bueno, esto, digamos que generó la furia de la Niurka que se sintió atacada en su papel de madre. Y a raíz de eso se formó un pleito muy desagradable tanto para ella como para mí en el que Niurka todos los días en televisión en México hablaba de mí. Y bueno, fue una cosa muy fuerte. Yo traté de dejarla atrás, traté de buscarla. Niurka estaba muy dolida y no quería verse conmigo, pero finalmente el día que nos vimos por primera vez en la vida... Ella dijo que te iba a objequear cuando te viera. ¿Y eso fue lo que pasó? ¿Vamos a ver lo que pasó? ¡Ay, qué horror! Me tomé el atrevimiento de invitar a Juan Manuel Cortés, el director de la revista TV y novelas, quien está detrás de esa nueva puerta. Kiko, Romina y Emilio. Kiko, Romina y Emilio. Una disculpa. Yo les ofrezco una disculpa si lo que se le publicaba no les molesta. Y les hizo una disculpa. ¿Y ahí cambió la relación? ¿Sabes lo que pasa? Que había como muchas informaciones manejadas por detrás que nunca habíamos podido nosotros sentarnos y ver. Yo hice mi trabajo como periodista, pero entendí el dolor de ella de madre, porque pasaron cosas a raíz de esa publicación. Y yo le ofrecí una disculpa a sus hijos si había causado problemas esa publicación. Ahora, después que nos sentamos en el camerino con Miurka, Miurka llorando, con su hija también al lado llorando, la hija que había salido en la foto, y ambas, bueno, ella me pidió disculpas por haberme dado la cachetada y aunque esa cachetada así dolió, fueron 20 segundos de que quizás me quedó doloriendo, pero después, ¿sabes qué? Me pude convertir, me quedo rojo, pero pude convertir algo tan negativo, dos años de odio, en una amistad. Y yo me siento orgulloso de haber convertido algo tan negativo como un odio en algo positivo como una amistad. Bueno, Marisa del Portillo tampoco se salvó, pero eso lo vamos a ver después de este mensaje.